De unos cuantos años en este escenario, o sea, que me llena de emoción volver a esta casa. Estoy sintiendo riesgo, detrás del alma se va la vida. Ponte mi día de fe, hoy, que siento mi alma, que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre la joven por ti soñaba. Porque esto hizo el miocaso, siempre el fracaso de mi vida. Yo también tuve un querer que dibujó en mi plena de esperanza. Yo también tuve mis sueños de amor, una ilusión. Yo también tuve un amor y no perdí, ni sé, ni morir, ni alza. Ya no vale la pena vivir, si hay que penar. Y así, quién sabe, si fue un recuerdo, si fue quien era. Yo solo sé mi angustia, te rompo sueños y aguantatela. ¿Será que al fin, frente al espejo, peinando ganas, me siento viejo? Y vi luchar vencido, frío de olvido, que hace morir. Yo también tuve un amor y no perdí, ni morir, ni alza. Ya no vale la pena vivir, si hay que penar así.